y quiero que lea conmigo en el libro de los hechos capítulo 15 verso 36 al 39 dice la palabra tiempos después mire qué interesante es el no fallar en el carácter que esta falla de carácter de este joven todavía estamos leyendo sobre ella dice tiempo después Pablo le dijo a Bernabé regresemos a todos los pueblos y ciudades donde hemos anunciado las buenas noticias para ver cómo están los seguidores de Jesús en otras palabras vamos a supervisar a ver cómo está el tema de la iglesia todas las iglesias que hemos iniciado los grupos vamos a ver verso 37 Bernabé dice se quería llevar quería que Juan Marcos los acompañara diga conmigo quería que Juan Marcos los acompañara o sea su tío le dice mira yo tengo este jovencito Juan Marcos que quiere ir con nosotros él ha estado metido en el ministerio quiere ir con nosotros verso 38 pero Pablo dice no estuvo de acuerdo y es que así algún tiempo Juan Marcos los había abandonado en la región de Panfilia pues no quiso seguir trabajando con ellos Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo así es que terminaron por separarse mire qué interesante que la falta de carácter de este jovencito que se llama Juan Marcos le trajo serios problemas a su tío al grado que el ministerio del apóstol Pablo con Bernabé se separa se divide simple y sencillamente por la falta de carácter de un joven ahora estamos viendo que dice que fueron en un viaje misionero a las islas y allá en las islas él se puso nostálgico y como que se puso a llorar le hacía falta la mamá o quién sabe qué y dijo yo me voy de regreso y los dejó botados y eso Pablo no se lo perdonó entonces los grandes líderes les gusta trabajar con gente que dé la talla por eso es que a veces a uno de pastor dicen es que el pastor muy enojón es que el pastor es muy exigente y es que la verdad que nos es que nosotros queremos lo mejor de usted nosotros no queremos lo peor queremos lo mejor y sabe cuando le exigimos lo mejor es porque sabemos que usted tiene más sabemos que usted puede dar más y la número uno es admitir que necesitamos ayuda es bien importante uno de padre por ejemplo el hijo puede ser terco el hijo no quieren pueda no querer nada con Dios pero cuando el hijo viene humillado a pedir ayuda que padre no se le quiebra su corazón verdad y Dios es lo mismo al que o sea al que no no se va a levantar de la caída le preguntamos cuál es el problema y dice ninguno la gente que no se va a levantar no reconoce que tiene un problema no así estoy bien está todo bien le dice uno y dice si todo está bien necesita alguna ayuda y la persona dice no todo está bien cómo vamos a ayudar a levantar a una persona así entonces es importante que usted reconozca escuche bien esto la restauración no comienza con el restaurador todos los líderes y pastores queremos restaurar gente pero no comienza con nosotros comienza con que usted quiera ser restaurado y a veces hay una gran diferencia en que usted decida venir a la iglesia y usted decida ser restaurado Pablo era tan duro con estas personas que solamente porque Bernabé quería llevarse a Juan Marcos en el viaje misionero mejor prefirió que se separaran del ministerio o sea para Pablo este asunto del que se mete a las cosas de Dios era un asunto serio verdad y por eso todavía leemos sobre el apóstol Pablo ahora lo que vamos a ver aquí quien estará en lo correcto Pablo o Bernabé claro el muchachito era sobrino de Bernabé no era pariente nada de Pablo pero Pablo dice no es que yo soy estricto yo no puedo permitir esto y Bernabé decía démosle el beneficio de la duda al muchacho démosle otra oportunidad que perdemos y Pablo dijo no mejor tú por tu lado y yo por el mío porque yo con gente aguada no trabajo lo interesante es que más adelante Pablo escribe otra carta y dice por favor envíame a Juan Marcos porque me es útil el Pablo que había decidido que desecharan a Juan Marcos ahora dice se restauró el muchacho o sea Bernabé lo restauró me está entendiendo Bernabé tenía un corazón más restaurador Pablo tenía un corazón más estricto pero más adelante Pablo reconoce que necesita la ayuda de Bernabé y con eso lo que le quiero decir es que no importa cuántas personas quizá dentro de la iglesia que se la lleven de santurrones te digan es que ya no tienes remedio es que mejor vete Dios siempre tiene un espacio para ti y siempre va a haber una persona dispuesta a ayudarte a levantarte dice Pablo y Bernabé no se pudieron poner de acuerdo entonces en este asunto mis amados hermanos de ponernos de acuerdo nosotros no nos podemos poner de acuerdo saben lo que me está enseñando esto a mí que Pablo cuando comienza su ministerio es bien estricto es bien radical y conforme Pablo va creciendo ministerialmente se da cuenta que el evangelio no es de cortar cabeza el evangelio es de nunca soltarle la mano a una persona que una vez estuvo militando en el Señor y va aprendiendo dice el verso 8 por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él o sea Pablo como ha madurado de una carta a la otra dice no, 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 hay que amarlo hizo lo bueno, hizo lo correcto o sea que la restauración es tan importante para Dios el que nosotros tomemos la decisión de restaurar nuestro carácter pero a veces nosotros como iglesia tomamos una actitud como que realmente la persona es una una vez haya cometido un error la convertimos en nuestra mente en una persona non grata una persona que no es digna de nada, admita que necesita ayuda, admita que necesita ayuda